Me queme esa mensaje, tus caricias, los besos y los masajes O pa' decirme que ya estoy fumando mucho y que mejor le baje No pregunte si te extraño, que eso es lógico Pero también sé que te hago daño con mi engaño psicológico Nuestro amor se volvió sexológico Después de todo lo que hemos luchado, que te engañes sería ilógico Piénsalo, piénsalo solo un momento A ver si entiendes que yo me aferré a tu piel Siempre estuve pa' ti, compréndelo Comprende que hay un sentimiento que me amarre Y que me obliga a hacerte fiel Se siente raro no llegar de noche a casa Se siente mal no tener a mi apoyo Que sin importar nada me abraza Desvelándose pa' saber que me pasa Salís por esa puerta y nunca me vuelves a ver Fue tu amenaza, sigo en casa Pidiéndole a Dios que te proteja Te extraño por más que mi corazón sea el que se aleja Pero esa es la vida y así se maneja Cupido te flecha y después que te engañan no recibe quejas Me enamoré y hoy siento que me demoré Pa' decirte lo mucho que te he amado y que te amaré Necesitas un tiempo y te lo daré Yo también necesito un tiempo para saber bien que es lo que haré Si el destino nos vuelve a unir es porque así tenía que ser Si me tuve que ir era porque tenía que volver A ver, si en verdad eras diferente o eras igual que cualquier otra mujer Ser leal pasó de moda en nuestra relación moderna Ahora después se piensa y primero se abren las piernas O tal vez yo tengo una traición interna que me ayudó a entender que en este mundo No existe realdad eterna y como si era tan de cuento terminó siendo nefasta Las peleas es tiempo importante que se malgasta Ya no tengo quien me llame pa' la pasta Pero me mantengo porque solo saber que estás bien me basta No se gasta el tiempo que te dediqué Que la hora, que el mensaje, la fulana y la historia que publiqué No respondo y si te preguntan di qué Di lo que quieras al fin al cabo ya qué es y ya todo se fue a la mierda No hay quien gane, no hay quien pierda Tú por la derecha y yo por la izquierda Ahora solamente quedan los momentos lindos que el Cora recuerda Porque hablaste algo y tus acciones no concuerdan Te acuerdas de las una y mil promesas Que se largue, de igual manera siempre regresa Ese día no regresé a la pieza No prometan que el corazón no piensa igual que la cabeza Y... La nueve...